Amigos, continúan las filtraciones de Capcom. Ya sabemos el cruel ataque informático que sufrió la compañía hace unos cuantos días. Si bien ya habíamos platicado algunos detalles referentes a Switch, hoy toca el turno de irnos más generales, pues han salido un buen puñado de proyectos escondidos para todas las plataformas. Cabe destacar, como lo dijimos en el video anterior, estos datos son reales, pero no quiere decir que terminarán sucediendo, pues los archivos datan del 2018 y es posible que la compañía haya echado para atrás algunos de estos juegos o incluso algunos pudieron cambiar de rumbo. En fin, eso no le quita lo interesante al tema, pues de cumplirse la filtración, Capcom va con todo. Dime si no es así, sobre todo después de que te diga que la empresa planea lanzar Dragon's Dogma 2. Para quienes hayan jugado la primera parte, será una gran noticia, pues hablamos tal vez del mejor RPG de corto occidental de los últimos años. Sí, por encima de Skyrim, Fallout o Dragon Age. Quienes no lo hayan jugado, deberían empezar a emocionarse. En otros juegos, sabemos que Street Fighter 6 está en camino y según los datos saldrá para las consolas de nueva y pasada generación, además de PC. Lamentablemente no habrá versión para Switch. Por cierto, un nuevo Mega Man, un nuevo Onimusha y Monster Hunter 6 estarían en camino, aunque no sabemos para qué plataformas. También, y esto es lo que más nos emociona, se filtró que Capcom prepara el remake de Final Fight, el remake de Power Stone y el rumoreado remake de Resident Evil 4. Cabe destacar que un par de juegos de esta saga también están planeados, como Resident Evil Outrage, Resident Evil Apocalypse y Resident Evil Hunk. ¿Qué les parece amigos? Sin duda un gran line-up, ¿no lo creen? Habrá que esperar si terminarán por llegar a las tiendas. Mientras tanto, se sabe que estos juegos están planeados para lanzarse desde el cuarto trimestre de 2021 hasta finales del 2024. Cuéntenme si les emociona esta noticia. Nos vemos en la próxima.